Bueno, yo me le escapaba a mi mamá pa' irme pa' los bailecitos esos de baladas en el garaje con la luz a pagar. ¡Ah! Se aprovechaba ya pa' chayana. Si saben, si me gustaba. Sobre que peleara ya a jalar trompa. Yo no sabía jalar trompa. Eso le dejaron. Ahí estaba viada todo. Yo estaba todo contento, todo inspirada. Chuli, que listi my life kind. Ay, me encontré con tú. Please don't go. ¡Don't go! Esa parte uno la cantaba duro. Claro. Porque era la única partecita que uno se sabía. Las mamás tienen una baila rara con los teléfonos. Allas son las únicas que se les caen a llamar. Se quedan sin señal. Se quedan sin batería. No se saben las contraseñas. No se van a bajar una aplicación. Uno les llama todo el día. Les marca, les marca, les marca. Pero algo como a las 8 de la noche aparece. ¿Qué obvio? ¿Usted me estaba llamando? O sea, que entregué a una mamá un teléfono inteligente para que era como el hoguelo de juntos dos militares. Yo lo que pretendo con mis 40 es como sacar un poquito del closet a todas esas personas que todavía se quitan los años. Y también quiero reivindicar a la mujer cuando llega a cierta edad, porque la sociedad empieza a exigirles mucho, porque no tiene hijos, porque no se ha casado. Entonces a uno le dicen solterona o piensan que si uno no tiene marido entonces es lesbiana, como si eso fuera algo malo. ¿Eso qué tiene de malo? Uno decide qué hacer con su vida. ¡Bien! 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 ¿Qué me iba a andar yo quitando la ropa antes de su pitala? Usted siempre me sentía como un restaurante de sushi. ¡Llena de rotos! Al mes de estar saliendo me regalé es que una bicicleta estática, estática se quedó porque nunca la pudo usar. Y ese hombre desesperado ya por hacer ahí lagartijas, con las monitas ahí, con las terminales, y yo ¡ah, ah! Gimnasio Cerrado, la zona húmeda under construction. No, me parece una obra muy fresca, súper divertida, mucha agarra. Estoy con mis compañeras del colegio, todas cumplimos 40. Y me salieron muchísimas cosas, me reí desde principio a fin. Que yo no sea de la época de los mis 40 y que no me... pero me sentí identificada con muchas partes de las que ya dijimos que vamos a llegar a un punto muy parecido. Muy buenas y muy atractivas, pues el manejo de Paula, como se maneja en el escenario. Casas de la vida cotidiana, excelente, muy de vida. Ella tiene una chispa increíble para hablar. Me parece una mujer muy inteligente, muy creativa. Espectacular, la recomiendo, tienen que ver mis 40. No lo dejen pasar, súper buen plan, con amigas, no lo más, sí, súper. ¡Vamos a la mano, sí, súper. ¡Vamos a la mano, sí, súper. ¡Vamos a la mano! ¡Gracias por decir, qué divertidas! Gracias por ver el video.